Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la asiática. Hemos escuchado que la gente dice, tengo un dolor fuerte, muy intenso, un dolor ciático. Vamos a ver de qué se trata. Más bien es un término. Así, el término ciática describe los síntomas de dolor de la pierna, posiblemente de hormigueo, adormecimiento o bien falta de fuerza o debilidad. Que empieza en la parte inferior de la espalda, pasa por los glúteos y el nervio ciático mayor en la parte posterior de la pierna. La asiática, entonces, es un síntoma de una afección que subyace. No en sí es un diagnóstico, sino es una descripción de las molestias que está padeciendo muy intensamente a la persona. La asiática, con frecuencia, se caracteriza por algunos de los síntomas que les voy a ir mencionando. Dolor constante en un glúteo o en una sola pierna. Rara vez puede presentarse en ambas piernas. Es un dolor que se agudiza al sentarse. Se dificulta, de hecho, esta acción de sentarse. Que hay un dolor muy fuerte. Muy postrante, definitivamente. La persona experimenta quemazón u hormigueo que bajan por la pierna. También experimenta debilidad y adormecimiento. Tiene dificultad para mover la pierna o para mover el pie. Es un dolor constante en un glúteo. Un dolor punzante que puede hacer muy difícil el caminar o el ponerse de pie si está sentado. El dolor de asiática puede variar. Desde muy infrecuente, irritante, hasta constante y debilitador. Los síntomas más específicos de la asiática también pueden variar mucho en cuanto al tipo de síntoma. O sea, el lugar afectado y su gravedad. Todo depende de lo que esté causando la afección. De lo que llamamos siática. Los síntomas generalmente son muy dolorosos. Habrá que ver, ¿no? Hay que evitar que se vaya a generar más adelante un daño en el nervio ciático. En un inicio, pues, la asiática, pues, inflama. Se presenta este cuadro, pero se resuelve en poco tiempo. El problema es cuando no. Ahí es donde tenemos que actuar. En sí, los síntomas de la asiática son producidos por la irritación del nervio asiático mayor. El nervio asiático es el más grande de los nervios del cuerpo. El más grande. Está compuesto por raíces individuales que surgen de varias partes de la columna vertebral para luego juntarse. Y eso es lo que denominamos el nervio asiático. Hay que ubicarlo. El nervio asiático empieza en la parte inferior de la espalda, en el segmento lumbar. De cada nivel de la parte inferior de la espalda sale una raíz nerviosa de dentro de la columna y luego estas raíces se juntan para formar el nervio asiático mayor. Entonces, en conclusión, el nervio asiático va desde la parte inferior de la espalda a la parte posterior de cada pierna. En cada pierna porciones del nervio asiático se ramifican para proveer de nervios a ciertas partes de la pierna. Por ejemplo, el glúteo, los glúteos, el muslo, la pantorrilla, el pie y los dedos del pie. Los síntomas de la asiática hay que recordar dolor de pierna, adormecimiento, hormigueo, debilidad y posiblemente dolor de pie son diferentes según la parte del nervio que esté comprimida. por ejemplo, una comprensión del nervio en el quinto segmento lumbar puede ocasionar una debilidad en la extensión del dedo gordo del pie potencialmente también en el tobillo. Bien, pues esta es la situación que se presenta. No hay que analizar cada uno de los motivos por los cuales hay dolor de asiática. La prevalencia de la asiática va a aumentar en las personas de mediana edad. Es rara su aparición antes de los 20 años. La probabilidad de experimentar la asiática aumenta por los 50 años y luego, pues, puede ir disminuyendo. en general, pues, la asiática no es causada por un evento o una lesión aislados, ¿no? Sino que suele ir desarrollándose con el tiempo. O sea, se va acumulando las pequeñas lesiones, los pequeños falseos, caídas, torceduras, los pequeños descuidos hasta que se desarrolla. Y decía yo, bueno, si es algo temporal, pues, el cuerpo lo resuelve, ¿no? O sea, las personas con asiática, cuando es algo ligero, es algo leve, en unas semanas o meses ya lo solucionaron, ¿no? El mismo organismo con su efecto autocurativo, la acción autocurativa, pues, logra sin tratamiento que se resuelva. Si es que no es muy postrante, de lo contrario, pues, hay que acudir a las plantas. Otras, pues, sí, otras personas sufren una asiática muy debilitante, muy postrante, o sea, muy fuerte. Entonces, pues, se comprime el nervio asiático. Hay algunos problemas, ¿no? que también son causas comunes para generar este tipo de situación de la asiática. Puede ser una hernia discal lumbar, una hernia discal es un abombamiento o una herniación de la parte blanda interior de los discos, ¿no? por su parte fibrosa exterior. Bueno, provoca una irritación de la raíz nerviosa donde está la raíz que sale de la columna vertebral. Esto puede ser por una herida, ¿no? una caída, un accidente de impacto muy fuerte. o bien puede ser algo más simple, ¿no? Por una atorsión repentina. Eso nos lleva finalmente a una hernia discal o a la asiática. Bueno, aunque la mayoría de los discos se debritan con el tiempo debido a microtraumatismos repentinos, pues llega el momento en que se van a herniar cuando la persona no ha utilizado algún tratamiento para fortalecer huesos, tendones y ligamentos. A la hernia discal también se le denomina ruptura discal. Es un síntoma más común de cuando hay la asiática, es el síntoma más común cuando hay hernia discal lumbar. Y así nos encontramos con diferentes situaciones en donde pues finalmente aparece ese dolor. cargar en falso un resbalón, una caída, un empujón, un tironeo cuando uno impacta con el vehículo. Son muchas situaciones. Pero bueno, vamos a ver los síntomas más a detalle para que nos quede muy claro. Hay dolor en la parte inferior de la espalda. Bueno, si no es tan grave, pues nada más en la espalda, de lo contrario va a extenderse el dolor a lo largo de la pierna. Hay un dolor constante en un glúteo o en una sola pierna. Decíamos que rara vez en los lados derecho e izquierdo ese dolor que nace de la parte inferior de la espalda o de un glúteo va a continuar por la línea trazada por el nervio asiático por la parte posterior del muslo hasta la parte inferior de la pierna o también del pie. Podemos que la persona, esto es engañoso, se alivia cuando el paciente la persona se recuesta o ya cuando empieza a caminar pero empeora al ponerse de pie o al sentarse. nosotros generalmente describimos el dolor siático como un dolor punzante muy punzante en vez de un dolor sordo. Algunas personas van a experimentar una sensación de hormigueo de adormecimiento o de debilidad o bien una sensación de hormigueo que baja por la pierna así lo refiere el paciente. Hay una debilidad o adormecimiento al mover la pierna o también hay debilidad o adormecimiento al mover el pie directamente. Bueno, hay que ver qué parte del nervio asiático se ve afectada. Cambia el dolor, los síntomas pueden variar un poco pero en sí el dolor, ¿no? Dolor asiático. tenemos que tratar el dolor siático. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender debidamente una situación donde hay inflamación de algún tendón, de algún nervio que está provocando que está provocando que está provocando mucha molestia y hay que utilizar las plantas las plantas que son para este propósito que tienen acciones terapéuticas para atender un dolor de ciática, una inflamación, un daño celular que está provocando precisamente esta irritación. Puede ser que la persona pues tenga tiempo sin depurarse. Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Jalmín Rodríguez, te escuchamos, bienvenida. Bueno, y en estos casos vamos a encontrar plantas que nos van a ayudar justamente a depurar el cuerpo, a limpiarnos, a eliminar dolores y bueno, plantas que realmente muy conocidas en todo el mundo, plantas que hace más de 400 millones de años que se han utilizado, que tenemos conocimientos de ellas y que hoy en día pues podemos utilizarlas para aliviar nuestros padecimientos. Uno de ellas es el Equiseto, precisamente, el Equisetum, una planta pues ya muy conocida por sus usos en cuanto a aliviar dolores, en cuanto a depurar el cuerpo, en cuanto a atender los huesos y todo lo que es el tejido conjuntivo, las articulaciones, los dientes, también estimula la producción de colágeno en nuestro cuerpo, que debemos de recordar que el colágeno se encuentra en nuestras uñas, en nuestra piel, en nuestro cabello, entonces pues vamos a encontrar que hay plantas que nos vayan a limpiar completamente, Rodrigo. Claro que sí, tocas un punto muy importante, ¿no? contiene minerales, contiene elementos que son precursores para que así mismo nuestro organismo pueda generar el colágeno que necesita para que los tendones, los ligamentos, los huesos, pues tengan vida, tengan nutrición correcta, tengan mayor resistencia, en el caso de los tendones, los ligamentos, que tengan su elasticidad, su consistencia, su fuerza, para que el organismo se mantenga en buenas circunstancias, no haya dolor, no haya molestia. Sin embargo, pues, muchas de las veces se requiere de una depuración, como bien mencionas, y entonces es aquí donde utilizamos plantas que tengan varias acciones terapéuticas que sean coincidentes con el síndrome, síntoma, o signo que queremos tratar, en este caso, pues ya vimos, ¿no?, que siempre subyacen alguna situación de incorrección estructural, o también una situación donde el organismo necesite limpieza para que no haya, pues, ciertos tóxicos en el organismo que están anidados o que se van ahí a alojar en el sistema conectivo, músculos, huesos, tendones, ligamentos, bueno, pues ahí, exactamente de ahí hay que depurar y utilizamos siempre plantas que también tengan esa propiedad, en este caso, pues lo que llamamos equiceto, equiceto es una planta que se utiliza desde épocas muy antiguas, hay bastante soporte científico y además el soporte de la historia en donde las personas han utilizado sobre todo estas plantas que llamamos columnares por su forma no cilíndrica, alta, como se sostiene en la planta aunque haya mucho viento, aunque tenga sobrepeso, pero la planta tiene mucha resistencia y tiene forma columnar como los carrizos, como los bambús y otras plantas más que tiene este tipo de forma columnar, o sea, que se parecen a la columna, cuál columna, la columna vertebral o cualquier otra columna, pero bueno, de acuerdo a la teoría de las asignaturas, pues esta planta es para los huesos y sobre todo para la columna y es coincidente pues la teoría, de hecho, pues esta planta se utiliza para depurar, para fortalecer la columna vertebral, sus componentes, así mismo para cuando la persona pues tiene un enfriamiento, cuando tiene enfriamiento decimos, bueno, hay tos, hay problemas con las vías respiratorias, pero también hay reumatismo, los huesos se enfrían, los huesos duelen, los huesos pues realmente tenemos ahí latente una inflamación porque hay un enfriamiento entonces utilizamos esta planta que principalmente crece en los pantanos, ella se recolecta donde hay una acumulación de agua, así decimos, a una pantanosa aunque estamos hablando de una región limpia donde hay más 10 manantiales que se acumula el agua pues se encharca y forma lagunas, esteros y de ahí es donde se trae esta planta porque es su hábitat necesita ese tipo de terrenos con mucha humedad y sobre todo que están muy mineralizados es una planta que es increíble tiene pequeñas porciones de todos los minerales que necesitamos incluso es una planta que contiene hasta oro imagínense nada más si oligoalimento así llamamos cuando el cuerpo necesita ciertos minerales en cantidades muy pequeñas entonces pues nuestro cuerpo requiere de todo de lo contrario pues el material si no lo tenemos presente para hacer la regeneración el intercambio celular pues no no hay como hacerlo no hay como generarlo y es aquí donde tenemos que utilizar esta planta que da resultados increíbles realmente lo utiliza la gente que tiene problemas distintos por ejemplo la gota es una enfermedad que decimos que es de frío pero también tiene mucho que ver con mal funcionamiento renal con la acumulación de ácido úrico el dolor es muy intenso duele hasta el dedo del pie el dedo gordo es donde ahí se concentra se focaliza el dolor fuerte intenso que puede traer la gente no puede caminar tiene que estar con el pie levantado y el roce incluso de las sábanas le causa gran molestia imagínense caminar está peor puede ponerse el calzado y además pues viene junto con la retención de líquido con la inflamación de pies de manos bueno se retiene líquido porque los riñones están mostrando ya falta de tono y que hace esta planta el equisoto pues va a fortalecer va a drenar el líquido excedente pero también va a edificar va a tonificar no solamente vivifica sino también tonifica nuestros riñones le da más fortaleza pero también nuestros huesos estamos hablando de acciones terapéuticas increíbles pero también estamos hablando de pues cuando la persona necesita una acción terapéutica que se llama antiestasis o sea contra la acumulación de líquidos en el cuerpo y funciona muy bien saca el agua es excelente incluso las personas que tienen colesterol la utilizan y con gran acierto gente que padece de la vista que tiene cataratas que tiene degeneración macular es estupenda o sea las acciones terapéuticas que tiene esta planta son realmente coincidentes con lo que buscamos nosotros que se resuelva pero también pues efectos secundarios bondadosos ayuda a otras partes del cuerpo incluso para afecciones pulmonares hay gente que hoy en día no puede respirar bien hay secuelas tuvo una infección viral una infección muy fuerte en los pulmones de cualquier índole de cualquier germen pero sin embargo hoy en día la persona tiene esas secuelas no respira bien se agita bastante le falta oxígeno se nota bastante porque la persona pues camina poco y se cansa mucho decimos coloquialmente ¿no? una persona que no puede subir escaleras a pesar de que a veces es joven la persona pero pues los pulmones ¿no? realizan su acción de intercambio con eficiencia porque pues están mostrando una debilidad también una falta de tono decimos nosotros cuando le falta fuerza no hace ese movimiento de fuelle apropiadamente y con energía y entonces pues el intercambio gaseoso el intercambio de gases oxígeno y dióxido de carbono pues no está siendo eficiente o sea no se está intoxicando la persona decimos se está exigiendo se está viendo muy pálida bueno utiliza esta planta verán que es estupenda vamos a escuchar más a Jasmín que está con nosotros bienvenida y pues te continuamos escuchando adelante muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente la cola de caballo o equiceto como también le llamamos pues es una de las plantas que más tiempo tienen que tenemos conocimiento desde hace más de 400 millones de años y bueno de hecho al principio el equiceto no se utilizaba tanto por sus propiedades medicinales sino que utilizaban las cenizas o esporas que libera la planta justamente para limpiar o abrillantar las vajillas de peltre cuando las tallaban con esta parte del equiceto pues el efecto que se conseguía era quedaron relucientes porque tiene un alto contenido en ácido silícico este ácido permitía que se limpian las vajillas bueno que quedaran extremadamente limpias y bueno después más adelante se fueron estudiando todas las propiedades que contenía el equiceto posteriormente en Grecia fue cuando lo empiezan a utilizar como planta medicinal pues para sanar y curar las heridas de todas las personas que llegaban de los soldados que llegaban heridos pues se les aplicaba para que pues para que sanara para que evitara la hemorragia porque tiene un efecto astringente lo que hace que se contraigan los tejidos sanguíneos entonces en el caso de hemorragias externas o internas se puede utilizar para sanar y obviamente pues evitar una infección y que se siga se siga desangrando y después más adelante pues un médico cirujano filósofo que es uno de los padres de la medicina que es galeno empezó a utilizarla como diurético y aparte pues para reforzar los huesos los tendones adoloridos las articulaciones y bueno todo esto porque tiene un alto contenido en sílice entonces lo que hace este mineral es que se regeneren los tejidos entonces las personas que tienen osteoporosis o osteoartritis o cualquier padecimiento realmente donde ya existe un tejido óseo pues pueden consumir equiceto que ya se ha utilizado y lo que va a hacer es ayudar a que los huesos no se desgasten todo este tejido óseo evitar obviamente que conforme pasa el tiempo pues el hueso pues podamos perdiendo la postura por ejemplo en los casos de la columna vertebral pues con el tiempo se va desgastando entonces vamos teniendo una postura encorvada para estos casos el equiceto es excelente porque va a evitar que se pierda la estatura va a evitar que se encorve va a hacer los huesos muchos más resistentes y evitar que se vuelvan quebradizos hay mucha gente que experimenta conforme va aumentando la edad que sus huesos se vuelven más débiles que se le rompen con facilidad presenta dolores pues bueno con una infusión de equiceto vamos a lograr remineralizar todos los huesos porque además de sílice pues también tiene un alto contenido en potasio en calcio en magnesio en aluminio que bueno estos minerales son muy importantes justamente para los huesos para evitar que se fracturen con facilidad y también pues como lo decía seguimos la teoría de las asignaturas que si vemos nosotros el equiceto pues tiene forma de una columna vertebral es delgada incluso está si la observamos bien podemos ver como se notan ahí los pequeños discos que nosotros tenemos en nuestra columna también la planta los tiene entonces es una planta que nos va a permitir conocer sus virtudes simplemente con su forma física ¿no? y bueno también podemos encontrar que el equiceto es excelente para depurar el organismo entonces las personas que tienen gota que tienen bueno el exceso de ácido úrico que están reteniendo líquidos incluso personas que tienen edemas o sea que ya tienen su cuerpo hinchado y que está lleno de agua pues vamos a lograr que con el equiceto toda esta agua que está reteniendo nuestro cuerpo pues se libere para que nosotros nos sintamos pues ligeros que no tengamos dolores que no tengamos inflamaciones o incluso gente que tiene cálculos renales que ya tiene dolores muy fuertes en la parte posterior de la espalda pues bueno si agregamos una infusión de equiceto a nuestra dieta diaria es decir que la tomemos como agua de tiempo por unos dos meses vamos a lograr eliminar estos cálculos renales y bueno además vamos a limpiar nuestro cuerpo nos vamos a sentir con más energía porque vamos a eliminar cualquier desecho que haya en nuestro cuerpo desecho de agua exceso de sales o bueno incluso vamos a mejorar el aspecto de nuestra piel de nuestro cabello si usted tiene un cabello que se cae demasiado que todas las mañanas en la almohada encuentra demasiados cabellos pues además de tomar el equiceto puede puede rociar un poco en su cabello después de bañarse sin enjuagarlo y va a notar como al poco tiempo se recupera va a recuperar el brillo y va a eliminar la caída Rodrigo bien vamos a hacer corte regresamos bien continuamos estamos platicando como atender una situación en la cual hay mucho dolor en huesos en tendones en ligamentos dolor de siética muy postrante por cierto bueno vamos a los nuevos telefónicos para que usted ya empiece a marcarnos para empiece a llamarnos vía telefónica para darle sus fórmulas no se olvide proporcionarnos un correo para enviársela a ese destino para que le llegue bien de manera pronta nuestra fórmula que elaboramos fórmula del día la colocamos directamente en nuestro correo electrónico para que usted de ahí disponga de ella pueda adquirir sus productos o sea su fórmula puede pedir vía tienda electrónica tienda de internet le llega hasta las puertas de su hogar o bien puede usted reenviar el producto a un amigo o mandarle su fórmula lo que usted guste esa es la facilidad ¿no? encontrar con una plataforma una página le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz y un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud de México aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en Chalco Estado de México tienda ubicada en Avenida Coctemo 36 Poniente Avenida Coctemo 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Vía Escobar Rives Estado de México el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle primer piso a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco Estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Texcoco y el Estado de México Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la Glorieta del Coyote con dirección del Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 tienda autorizada en La Villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica y a una cuadra de la estación del Metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 centro de asesoría volaria en Xochimilco Avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Molós y calle Cautemoc a dos cuadras de la estación del Trenigero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en La Merced en Anillo de Circunvalación ahí está el centro de asesoría volaria la dirección es Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena del teléfono 55 26 12 34 79 para más informes 55 26 12 34 79 bien son los domicilios de nuestros patrocinadores vamos a dar la fórmula herbal del día vamos a dar la fórmula que es específicamente para la asiática dolor de pierna hay posible hormigueo adormecimiento debilidad que empieza en la parte inferior de la espalda pasa por los glúteos y el nervio asiático mayor en la parte posterior de la pierna el dolor es constante en un glúteo en una sola pierna si es que rara vez puede presentarse en ambas piernas sin embargo llega a presentarse dolor que se agudiza al sentarse debilidad y adormecimiento dificultad para mover la pierna o el pie bueno esta es la fórmula anotamos utilizamos lo siguiente ajengibre rábano negro garfio del diablo equiceto abedul blanco té verde voy a mencionar de nuevo ajengibre rábano negro garfio del diablo equiceto abedul blanco té verde bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a utilizar la fórmula vamos a elaborar la fórmula de suplementos bien la primera cápsula es de ácido asteridónico con vitaminas y minerales cayena con lecitina té blanco glutamina nuevamente ácido asteridónico con vitaminas y minerales cayena té blanco glutamina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento adicional utilizamos el elixir de arándano azul el elixir de arándano azul se toma un vasito dosificador al levantarse y antes de acostarse al levantarse y antes de acostarse pues lo que es el vasito dosificador con eso tenemos para tener un tratamiento muy completo bien adicionales muy importantes los productos de poleo podemos utilizar el aceite nasal para protegernos contra la cometida de algún microorganismo una o dos gotas en cada fosa nasal y para pues complementar bien podemos utilizar la pomada de poleo esta la podemos utilizar para los dolores musculares también nada más se aplica generosamente en forma de círculo y ya con esto pues tenemos el tratamiento que es para las dos cosas los productos del poleo pues pues ya son antisépticos acaban con microorganismos nos ayuda bastante así es de que hoy dimos como adicional poleo nasal que son gotitas y pomada de poleo para las rumas y dolores musculares y dolor de ciática es excelente bueno es lo de hoy vamos a aprovechar para dar las claves de los productos que dimos como productos para protegernos contra alguna infección que dimos este poleo poleo en aceite nasal la clave es 17 19 17 19 se aplica una o dos gotitas en cada fosa nasal para pues cuando uno tiene pues ya síntomas de sinusitis o cosquilleo anónomo armado alguna infección viral bacterial para poder respirar bien ¿no? ahora también en un huento o pomada pomada un huento es lo mismo el que lleva poleo y árbol del té se aplica ya sabemos en la planta del pie en el pecho en el cuello en la espalda se puede poner una pequeña porción en las cosas nasales para respirar bien ¿no? para que pues se vayan los efectos de los aceites esenciales este es de aceites esenciales directamente para ir atacando lo que es alguna infección pues que esté presente o que esté por presentarse la clave es 90 94 un huento poleo y árbol del té ahora vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? con el señor Alejandro Madrigal Milaflores Alejandro Madrigal bueno tus órdenes ¿en qué le ayudo? es para solicitar una fórmula doctor claro ¿para quién es? para mí de acuerdo ¿qué edad tiene? 52 años 52 ¿cuánto pesa? 70 kilos 70 y su estatura 1.67 sí ¿qué le sucede? lo que pasa que desde el día 7 de diciembre me dio COVID con neumonía y a la fecha pues estoy en casa y tengo problemas en los pulmones no puedo respirar bien y el medicamento que he estado tomando parece que me está afectando el estómago y los riñones sí bueno ¿qué otra cosa? nada más doctor entonces hay que atender los riñones ¿en qué forma le están afectando? mucho dolor muy intenso hay dolor fuerte sí ¿no hay dificultad al orinar? ¿dolor? ¿ardor? no 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 hay problema en ese aspecto bueno entonces vamos a hacer la fórmula para buscar recuperar la respiración normal bueno vamos anotando lo que vamos a ocupar vamos a utilizar tepame sería lo primero salvia de bolita también bretónica fenogreco hoja de guayabo mercadela bueno suficiente con estas plantas tenemos para recuperar bien la función pulmonar tepame salvia de bolita bretónica fenogreco guayabo la hoja mercadela mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a buscar los suplementos bueno utilizamos lo siguiente utilizamos foti entonces vamos anotando foti vamos a utilizar matlali con asparagina licopodio natural por si hay algún microorganismo todavía aceite de hígado de bacalao y una vez nos preparamos para no estar fragilizados bien fue lo siguiente fue foti matlali con asparagina licopodio natural aceite de hígado de bacalao de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman en vía telefónica buenos días con quien hablo buenos días doctor habla con la señora buenos días con quien tengo el gusto con la señora Amalia si bueno a tus órdenes en que te ayudo este tengo muchos bueno mire mi edad es 80 años miro 1.53 80 miro 1.53 y peso como 66 si que te sucede mire ya hace como dos años tengo este vértigo pero me lo está teniendo mi opa con gotas si tengo resequedad de piel resequedad resequedad en la cara como ha sido crónica pues ya no sé ni que poner venido con muchos dermatólogas y no me sirven las cremas ni nada 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 me estoy poniendo ya últimamente ya me estoy poniendo aceite de germen de trigo y vaselina en todo el cuerpo porque ya no sé qué hacer si y la lengua se me seca a tal grado de que no ya no puedo hablar parece que traigo ahí arena tengo presión tengo presión caída de pelo cícero colesterol hígado graso de vez en cuando insomnio tengo alorio total tengo muchísimos años que no perdí olores únicamente el alcohol y el cloro me duele la cadera las articulaciones piernas cansadas y pesadas tengo sí conicosis las uñas de los pies y las uñas me crecen hacia arriba como si fuera como en bola ya tomé un tratamiento y me cobra seis mil pesos pero pues no me hicieron nada tengo ¿sí? ¿qué más? ¿mande? ¿sarcopenia? ¿qué más? ¿sarcopenia? o sea según yo dejé la grasa hace unos años dejé la grasa y el pan dulce y decía dejé hacer pero me desgazaban nada más las piernas y los burlos y ya iba para arriba pero fue cuando se vino la pandemia y el frío y pues ya tengo una catarata en el ojo izquierdo y en el derecho ya me la hicieron salí y los exámenes que me hacen de papá Nicolau salí me dijo el doctor que salí con cero espógenos me dio unas botellitas como de aceite para tomar en ayunas pero ya no sé de dónde quedó tengo la piel de los brazos como grandulosos pero no por fuera por abajo de la piel se sienten me los toco a dar cuenta como que tuviera amaranto no sé a qué se debe soy fumadora pasiva como 14 o 15 años fumadora pasiva tengo me da mucha como una mujer muy insegura con mi vida me da mucha pena así hablar con las personas hablar el micrófono me cuesta trabajo relacionarme con las personas baja de autoestima complejada no te preocupes mira te voy a hacer una fórmula estupenda para todo eso para que te fortalezcas bien hasta de voluntad así que anotamos la fórmula lleva lo siguiente hierba herbas suecas laurel común acasóchil noritén endivia bálsamo del perú entonces fue lo siguiente herbas suecas laurel común acasóchil noritén endivia bálsamo del perú bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso cápsulas vamos anotando pensamiento avena con linaza semilla encina de mar nuevamente pensamiento avena con lecitina linaza encina de mar estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca pues de cómo utilizar acertadamente esta planta el equiceto ¿no? una planta que mineraliza que fortalece que tonifica bien los órganos que los depura que los limpia bueno vale la pena ¿no? generalmente lo utilizamos no únicamente para lo que es vías renales pero se utiliza también para vías respiratorias digestivas linfáticas imagínense es un depurador extraordinario bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de emerson dijo así si cambias tu vida te puede curar te puede curar a ti mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación en la frase el ángel de tu salud Gracias.